Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Edja Ramos y el día de hoy les quiero compartir predicadores que escucho y que recomiendo. Yo les he hablado muchísimo sobre la importancia de escuchar predicas. Si me sigues en Instagram, de repente les comparto links de predicas que estoy escuchando, pero constantemente me preguntan, Edja, ¿recomiendan los predicadores que te gustan escuchar? Así que el día de hoy te traigo dos, cuatro, seis, seis predicadores y han cambiado con el tiempo. Quiero darte una pequeña introducción antes de contarte a los predicadores, porque yo sé que en momentos anteriores seguramente he recomendado en algún momento ciertos predicadores que ya no sigo, que ya no escucho, porque he crecido en entendimiento de la palabra de Dios y van a notar un patrón un poquito en las personas que les voy a compartir, porque la mayoría, si no es que todos, caen como bajo la categoría que la gente llama reformados. Y miren, yo no soy de etiquetas, que soy calvinista, que soy reforma, yo soy cristiana, hija de Dios, creo en el Evangelio, creo que la Biblia es más que suficiente. Y a la luz de eso ha ido cambiando a los predicadores que escucho, porque hay ciertos predicadores que de repente son muy motivacionales. Es todo que ver con tú puedes, lo que Dios te va a dar, tu victoria en esta tierra, tus sueños, es prosperidad, es como que esto de tú sentirte bien contigo mismo, sentirte motivado en la vida. Hay otros predicadores que son más temáticos, ¿verdad? Dependiendo de lo que está pasando en la cultura, lo que a la gente le interesa, se adaptan para enseñar, para que sea entretenido y para que la gente quiera escuchar ese mensaje. Y antes, a mí me encantaba escuchar esa clase de mensajes, porque pensaba que todo se trataba de mí, y de mi bienestar, y de mis sueños, y de estar bien, y de estar gozosos en Cristo, porque Cristo nos quiere ver, y como que toda esta mentalidad. Y conforme ha pasado el tiempo, he crecido en este tema, y he madurado mucho, y he visto la importancia de leer la Biblia, por leer la Biblia, y entender la Biblia para conocer más de Dios, para conocer su palabra, que no estoy buscando ser entretenida, porque no se trata de mí, sino se trata de conocer a Cristo, de conocer su palabra, de conocer lo que Él enseña. No se trata de salir motivada, sino también ser confrontada, también darme cuenta de, ¡ay! Estoy viviendo mal. O sea, me di cuenta que la manera en la que muchas veces yo veía la Biblia, el Evangelio, la Iglesia, y todo eso, no estaba tan bien. Entonces, con este paso del tiempo, he encontrado, pues, algunos predicadores que yo les quiero recomendar. El primero es Paul Washer, y me encanta, porque él te habla los dos idiomas. Entonces, puedes encontrar predicas de él, donde él está hablando en español, y también donde él está hablando en inglés. Me gusta mucho el estilo de Paul Washer, porque es alguien que yo lo siento mucho como un papá, como muy conversacional, como una conversación, como un amigo que se sienta y que te enseña, que te habla, con mucha sabiduría igual. Entonces, me gusta mucho aprender de él y de sus predicas. El segundo, seguramente ya lo has escuchado, es Miguel Núñez. Si no me equivoco, él es de República Dominicana. Y, de hecho, él es el editor de la Biblia, que yo estoy usando actualmente con Holman, que es la Biblia temática, y él es el editor, y cuando tiene artículos, se las he compartido. Me encanta esa Biblia. Y Miguel Núñez es alguien que admiro tanto. Espero algún día poder conocerlo, poder conversar con él. Pero, obviamente, su estilo de enseñanza es mucho más... O sea, yo siento que es como un erudito, ¿sabes? Esos que escuchas y estás como... ¡Wow! O sea, sabiduría. Todo lo que está brotando de su boca. Él es un doctor. O sea, es como Miguel Núñez. O sea, es como... Dentro de la comunidad hispana, es, pienso yo, de los mejores predicadores en cuestión de doctrina, de conocimiento, de doctrina sana que podemos encontrar. Porque especialmente... Esto hay en todas partes, pero especialmente Latinoamérica tiene muy mala doctrina. Falta mucha lectura, falta mucho estudiar la palabra de Dios. Hay demasiado de prosperidad y demasiado de legalismo. Y es difícil, la verdad, encontrar a predicadores hispanos que tengan una sana doctrina. Y Miguel Núñez, uno de ellos. El siguiente, también que habla español, y recientemente lo conocí, es Sujel Michelén. Él, justamente, lo había recomendado a una chica en Patreon. Y yo dije, ¡Ah! Después, porque de repente me recomiendan algunos nombres y, pues, de aquí a que llego, pues, tardo un poquito más. Entonces, yo ya tenía su nombre, pero no había escuchado nada de él. Y después, mi editorial Life, oigo, VIH Español, empezó a compartir que estaban publicando libros de él. Y dije, ¡Ah! Entonces, es sólido este hombre, ¿verdad? Es como que ha de ser bueno. Y después me encontré uno donde están como en un panel Miguel Núñez y Sujel Michelén le están preguntando... Ni me acuerdo de qué estaban hablando. Y dije, ¡Wow! Y me empezó a gustar. Y he estado escuchando Predicas, y es muy bueno. Y nuevamente, que está padre, porque está hablado en español. Porque, mirad, ahorita les voy a compartir otros tres que no hablan español, pero las puedes encontrar en inglés. Entonces, tanto Miguel Núñez o Sujel Michelén, hasta este Steven Lawson, está padre porque están en el idioma que están hablando. Y obviamente, siempre es mejor escuchar a la persona original hablar que un doblaje, porque de repente no es el mejor trabajo, el mismo entusiasmo, la misma manera, pues, en la que se comunica. El siguiente es R.C. Sproul. Me gusta muchísimo R.C. Sproul, tanto en Predicas como en Libros. Si han estado en Patreon en mis estudios bíblicos, saben que yo he usado muchas veces los comentarios de R.C. Sproul para estudiar libros de la Biblia. Creo que es alguien súper bueno. Ya no está con nosotros en esta tierra, pero es muy bueno. Y yo sé que de repente, miren, van a ver, van a meterse a YouTube R.C. Sproul Español. Y a veces los videos están bien viejos, bien viejos, la verdad, porque pues ya, una pues ya falleció y pues llevaba muchos años predicando y grabando y tantas cosas que de repente no es la mejor calidad. Pero con R.C. Sproul he aprendido de los temas más complicados que de repente no entendemos. La soberanía de Dios o la justicia de Dios. Temas que de repente, y también me gusta mucho porque con R.C. Sproul encuentras, también con Miguel Núñez, encuentras clips que son cortitos, donde tal vez, por ejemplo, que a mí me ha pasado que estoy, tal vez voy a hacer 15 minutos en la bicicleta y no tengo una hora para escuchar una prédica, pero de ellos dos siempre puedo encontrar clips que duran 10 minutos, 9 minutos, 15 minutos, que sirven para cuando estás como que algo rapidito para escuchar, que aprendes que tiene mucha sabiduría y te deja pensando de que, wow, todo lo que te enseñaron, todo lo que te dijeron, 10 de 10, recomendación. El siguiente yo le digo, tío, no me conoce, nunca lo he conocido, pero yo le digo tío y es Bory Buckham. Nunca sabemos cómo pronunciar su apellido, según yo así se dice. Encuentras doblaje de él, pero te puedo decir que él es uno de mis predicadores favoritos. De verdad que amo la manera en la que explica, la manera en la que se expresa. Me encanta porque es apasionado suficiente, pero no al extremo. Siento que es como esta figura de autoridad, pero paterna, con gracia, pero tan directo con lo que es la verdad. De verdad yo creo que es de los que más escucho. Sus predicas es demasiado bueno y acertado. También he escuchado mucho como temas sobre el rol de la mujer, rol del hombre, la familia. Es muy bueno en todo lo que él predica. También tiene libros, nunca los he leído, pero sus predicas, súper, súper, súper bueno. Y acabo de darme cuenta que hace rato dije Stephen Lawson y estaba hablando de Paul Washer. Y de hecho, miren, no te voy a mentir, les creé a mi esposo porque estaba haciendo la lista de los predicadores que les quiero recomendar. Y siempre, no sé por qué, nada que ver ni el nombre ni el físico, siempre confundo a Paul Washer y a Stephen Lawson en mi mente. Y siempre, siempre, cuando me acuerdo de uno, se me olvida el otro y los relaciono por alguna razón. Entonces estaba escribiendo la lista y no me acordaba de Stephen Lawson pero sabía que estaba alguien más pero no me podía acordar de él y le escribió a Hacier, oye amor, ¿cuál es el predicador que siempre confundo con Paul Washer? Y todavía no me contestaba y me puse a ver en mi historial de YouTube porque sé que lo escucho y ya salió y le puse ¡Ah, Stephen Lawson! Y me pone ¡Ja, ja, ja, ja! Así, siempre me confundo. Entonces hace rato estaba hablando de Paul Washer, él es el que habla español, no Stephen Lawson. Pero bueno, Stephen Lawson, por último, también es otro predicador que disfruto mucho el escucharlo. Siento que él tiene un tono un poquito más monótono al predicar y bueno, también lo encuentran doblado al español. Tiene un tono un poquito más monótono al momento de enseñar pero tiene tanta sabiduría. Bueno, creo que todos ellos tienen demasiada sabiduría pero disfruto mucho. O sea, yo creo que el segundo que más escucho, diría yo, es Buddy Bucket y después Stephen Lawson de los que más escucho predicar. Entonces, pues aquí son algunos hitos que les puedo compartir. Seis predicadores que pueden empezar a incorporar en sus vías. Espero que les haya podido dar un buen insight. O sea, que puedan ver un poquito del estilo que predican y todo eso. Y miren, es que yo sé que he hecho esto antes pero es que a veces digo, oh, porque a veces les digo, ustedes recomiendenme predicadores abajo y de repente me ponen unos que digo, ay, no, esos no escuchen. Pero luego no quiero faltarle al respeto no solamente a ustedes sino que también a esas personas que están poniendo sus nombres. Entonces, está difícil decirles que me pongan ahí abajo predicadores pero díganme si les gustó este video. También si tienen preguntas qué sana doctrina, qué no, por qué esta persona, pónganlo en los comentarios porque también eso puede servir para hablar en otro momento y también poder entender la importancia de a quienes escuchamos y tal vez porque de repente evolucionamos de estar escuchando a algunas personas y nos empezamos a mover un poquito más hacia otras personas en otra dirección. Pero sin más, soy Etia Ramos. Si te gusta mi contenido, por favor, considera darle like a este video, suscribirte, activar la campanita de notificaciones. La verdad que a veces es bien difícil hacer contenido cristiano y que el algoritmo lo empuje para que más personas lo puedan ver y hacer esas cositas que te acabo de mencionar ayuda demasiado a nosotros los creadores. Pero sin más, hasta aquí el video del día de hoy y nos vemos por acá en el siguiente video. ¡Chau! ¡Chau!